qué tal amigos amigas cómo están todos ustedes cómo se encuentran sean bienvenidos a historias impactantes en esta ocasión nosotros vamos a explorar vamos a caminar vamos a checar un poco de lo que se encuentra en lo que es el gran mercado de ropa de san martín texmelucan puebla vamos a ir recorriendo todos los pasillos este es un tianguis súper extenso un tianguis bastante grande muy grandísimo amigos en el cual se divide por naves naves o pasillos en los cuales hay toda clase de ropa barata ropa económica ropa para hacer negocio especialmente este tipo de ropa es para revender amigos es ropa para el revendedor ropa para pues comprar de mayoría amigos ya que pues aquí las prendas son súper baratas también por lo que lo grande que es este tianguis hay todo un extensurro tido son miles miles de locales miles de puestos en los cuales hay toda clase de ropa y vamos a conocer la moda nos amigas vamos a conocer los precios vamos a conocer que se encuentra en este tianguis de san martín texmelucan en lo que es el estado de puebla por ejemplo estas dos piezas estas blusitas las están dando a tan sólo 40 pesos son dos blusitas que podemos ver vienen bonitas cualquiera tan sólo 40 pesos estas otras blusitas son de 25 amigos podemos ver que pues vienen vienen muy bien vienen pues a buen precio vienen pues algo sencillas sin embargo pues lo que cuenta es el precio amigos lo barato que son lo económicas que se pueden conseguir y ahorita para el 15 de septiembre ya también están saliendo modelos que son estos que aquí estamos viendo amigos estos cuestan 35 pesos pasémonos de este otro lado y encontramos las los suéteres las chamarras a tan solo 100 baritos toda la mercancía de san martín texmelucan puebla pues es súper barata ya que aquí están los fabricantes todos estos son fabricantes puros fabricantes de ropa amigos pura ropa que aquí se elaboran por lo tanto pues es el es el precio más bajo que uno puede conseguir ya que son los nuevos fabricantes ya que son los son los primeros antes de que esta mercancía sea revendida por ejemplo checando estas otras prendas son unas sudaderas sudaderas tipo obligueras las están dando a tan solo 48 pesos amigos son sudaderas son sudaderas de 48 pesos podemos ver de que vienen estampadas traen ahí sus traen hay un gorrito traen sus cordoncitos para que puedan sujetarse entonces amigos pues este es otro tianguis este pues está súper gigante es súper enorme la verdad es que son los pasillos son súper extensos y además son varias naves en los cuales hay toda clase de ropa como lo son sudaderas pantalones chamarras vestidos de novias vestidos para fiestas playeras faldas muchas cosas por encontrar bien por ejemplo este es un local que está súper gigante muy muy grande el cual tiene todo este surtido aquí podemos ver sus sudaderas de tan solo 75 pesos estas sudaderas amigos que traen su cierre todo esto es la ropa de san martín tex melucan puebla un tianguis exclusivo de pura ropa vamos a continuar caminando a ver qué más modelos de ropa conseguimos qué más precios podemos obtener por ejemplo estos otros también amigos son de 35 pesos son dos piezas son son otros modelos aquí la ropa súper económica y pues qué les parecen los diseños que les parece la moda un buen lugar para acudir y comprarse de hecho aquí la gente pues lo que veo mucho es de que pues si se surten veo a la gente pasar con sus bultos enormes con las placas con sus bolsototas grandes llenos abastecidos de toda esta mercancía miren qué bonitas blusitas las que se encuentran aquí por ejemplo estas también son de 35 pesos amigos 35 varitos y como les comentaba se encuentran vestidos faldas también ropa para el ámbito formal como aquí podemos ver todo esto es el tianguis de san martín tex melucan puebla para que alguien quiere echarse una vueltecita para que el que quiera pues venir este tianguis se pone escúchenlo muy bien el día martes a partir de las 5 de la mañana estos abren en la madrugada ya que es la venta pues es la venta grande y se quitan hasta el miércoles ya como eso de las 4 o 5 de la tarde ya comienzan a irse amigos entonces pues es recomendable venir en lo que es el día martes para amanecer el día miércoles ahorita es martes amigos ahorita es martes son las 3 de la tarde y aquí estamos haciendo este recorrido en el cual pues todos los negocios están instalados sin embargo y lo que he escuchado es de que en la madrugada pues hay hay mucho más surtido hay mucha más gente hay mucha más variedad hay muchos más mayoristas muchos más fabricantes que venden todas clases de ropa como podemos ver nuestra visita hay muchos modelos de mercancía miren estas sudaderas de tan solo 60 pesos de 60 baritos esas sudaderas digan amigos pues qué les parece este tianguis que les parece toda esta mercancía todos estos modelos toda esta moda todos estos precios vamos a continuar recorriendo más sobre el mercado san martín tex melucan en lo que es el estado de puebla cuéntenme ya lo han visitado ya han comprado ya han venido por acá cuáles son sus experiencias les gustaría venir a este mercado de surtirse amigos pues hay muy buenos precios es cuestión pues de caminarle uno siempre encuentra muy buena calidad uno siempre encuentra ropita buena y es lo que pues aquí pudimos checar amigos por ejemplo miren qué bonitas sudaderas que también están de a 60 pesos estos son los puros fabricantes amigos 60 pesos hay para darse en para darse en 80 a darse en 100 miren esta sudadera que traes ahí su su gorrito su cierre de 60 varitos amigos prendas mexicanas prendas 100% elaboradas por mexicanos aquí es el punto virgen amigos aquí es el punto virgen para comprar al precio más bajo antes de que esta mercancía llegue a los revendedores estos son los puros fabricantes miren aquí estamos caminando si se dan cuenta pues es muy grande y miren estas vamos a checar vamos a quedarnos aquí un poco con las playeritas que las dan a tan sólo 75 pesos 75 pesos las playeritas para caballero y como les mencionaba pues hay mucha sudadera mucho pantalón de mezclilla también muchas cosas por aquí encontrar que les parece este tianguis que les parece este recorrido un recorrido 360 grados para conocer los alrededores para conocer los pasillos y toda la mercancía que se encuentra en el mercado de san martín texmelucan puebla aquí estamos viendo estos otros pantalones estilo yoga que los dan a tan solo 130 pesos pantalones para yoga 130 pesos estilo militar hay en varias tallas y son de tipo mezcle ya pues hasta aquí este vídeo dios me los bendiga hasta aquí esta visita hay mucho por encontrar hay mucho también por más caminar y claro que si vamos a estar recorriendo más así que esténse al tanto para conocer más sobre este tianguis de ropa cuídense mucho dios me los bendiga bye bye